Los pozos del Televino Triple ya suman 4.200 millones Primera jugada, 1.800 millones más un camión Mercedes-Benz Segunda jugada, 1.300 millones más una Toyota Hilux Tercera jugada, 1.100 millones más una Mitsubishi Sabana Y por número de cartón, dos camionetas doble cabina 10 scooters edición especial, 30 splits y 20 microondas Por solo 5.000 guaraníes, un mundo de premios Televino Triple, mucha plata, mucha alegría